En este aviso de asesoría gratuita recibimos la solicitud de Carolina Parra con un tema relacionado con el pago del fútbol. Carolina nos pregunta si es legal que deba cancelar los meses vencidos y no cancelados, por supuesto, de acuerdo al último monto reflejado en el aviso del fútbol. Eso significa que si ya debe de enero hasta acá, el monto que está obligado a cancelar o que estaría obligado a cancelar según las indicaciones de su administrador sería en el monto del mes de julio en forma retroactiva. Enero a junio lo va a pagar según el monto del mes de julio. Y ella nos pregunta que si eso es legal. Pues evidentemente que no es absolutamente ilegal y está fuera de contexto. Porque los avisos de cobro o las planillas de liquidación de gastos que se emiten mensualmente constituyen unos verdaderos títulos ejecutivos. Y títulos ejecutivos que es un documento capaz de generar en un juicio la actuación de un tribunal para que pueda ser cobrado sin ni siquiera llamar previamente al titular de la deuda. Tiene este carácter y esta exigibilidad. Además de que es uno de los documentos a los cuales está obligado a presentar el administrador para informar a los propietarios cómo está el tema de la salud financiera. Yo informo y cobro a través del mismo documento. Y justamente cada mes tiene sus propias cargas que es a lo que está obligado a pagar el propietario. Cada mes indica cuáles fueron los gastos causados, efectivamente pagados o cuáles son esas provisiones que se van a hacer a futuro. Y cada uno de los gastos debe tener su soporte, tiene que tener su respaldo. Si nosotros aceptamos este escenario fuera de contexto e ilegal de que vamos a cancelar de forma retroactiva todos los recibos pasados en base al último mes, estaríamos dejando por fuera cómo justificar todas esas, cómo justificar este dinero que se recibe adicional. Bajo qué concepto nosotros pagamos eso. Dónde va a parar ese fondo de dinero no causado y que no tiene sentido. Y mucho más si esta fue una decisión que fue tomada por, no por la asamblea de copropietarios, sino que fue tomada justamente por, por la administración. Lo que una persona está obligada a pagar es justamente la liquidación de gastos de su mes, donde le expliquen al propietario cuáles fueron los renglones que se pagaron, cuáles son las facturas que documentan cada uno de esos pagos. Fuera de ese contexto, que no haya sido aprobado ni por la asamblea, por la comunidad de copropietarios y que no sea un gasto emergente, de un gasto de emergencia, no puede ser pagado de ninguna manera. Así que lo que nosotros te recomendamos, Carolina, es que primero que puedas compartir este audio y que va a ser colgado el día de hoy o mañana en el canal de YouTube, sino que también puedas dirigir una carta seria a tu administrador y a la Junta de Condominios, si fuera el caso que está actuando como administradores por delegación, escribir y decir que esta situación o estos hechos son absolutamente contrarios a la ley, que no puedes permitirte pagar estos avisos de cobro como te lo están pidiendo o la deuda como lo están pidiendo y que si en algún momento existe una indemnización por falta de pago, no puede ser superior a los intereses legales que establece la ley. Esto es lo que nosotros debemos conocer, pero no podemos permitir que por un tema de atraso se puedan cometer irregularidades como esta. Existen otros mecanismos para premiar el pago oportuno, pueden existir otras medidas persuasivas para lograr un cobro, pero no se pueden caer en ilegalidades como esta, porque al no estar documentado este cobro adicional, pues no tiene cómo justificarse y puede ser una gran tentación para dispersar este dinero que les pertenece a todos. Entonces, Carolina, hay que estar muy atenta con esta situación y no permitir este abrupto jurídico. No puede pagarse una cantidad diferente a la que no aparezca en el aviso de cubro de cada mes. Y además de eso, esa cantidad o esa relación de gastos mensual debe estar justificado con una factura que lo respalde o con un acta de la asamblea de propietarios que indique que esa partida, ese fondo o esa provisión fue acordada por los propietarios a través de uno de los dos métodos consultivos. Bien la carta tiene una consulta por escrito, que también llamamos carta consulta, o bien una asamblea de cubro de propietarios. Así que esta es nuestra recomendación para la mañana de hoy en el caso de Carolina Parra.